Hola, hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Cristina, para quien no me conoce, me dicen Kimochi. Y mucho gusto, espero que sí les guste mi contenido. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que de esa manera no se pierdan ningún video tutorial conmigo. También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube va a enviar notificaciones todas las veces que yo suba un video tutorial. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este videíto. Hola, hola chicas, hoy les voy a estar enseñando cómo hacer una cuenca marcada, un cut crease en párpado caído, ok, pero con espacio. Bueno, ya les voy detallando después en el video. Así que bueno, pues alisten sus cositas chicas y empecemos. Para este maquillaje, pues para párpado caído, vamos a utilizar esta paleta de aquí de The Lansing Niñas que trae color marrón, un marrón más oscuro, un negro y un color blanco. Bueno, un crema mate, ok. Sería como que los colores más usables, digamos que siempre una necesita esos colores para que quedan con cualquier tipo de ropa. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de cualquier cosa es echarnos un poquito de primer para sombras o un corrector que sea mate. Bueno, especialmente que sea mate, un corrector. Y bueno, una brochita plana o con su dedito nomás, se lo pueden aplicar, no hay problema. Entonces, vámonos a estar aplicando el producto en el párpado. Todo, 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 todo. Luego lo vamos a difuminar súper bien. Esto hará que nuestras sombras pigmenten y también nos duren. Por eso ahí les digo que mate, porque si utilizan uno que es medio grasiento, pues ahí ya definitivamente no te va a durar la sombra. Más si tú tienes la piel grasa, pues las sombras se te van a hacer un aguajal. Así que por eso mismo uno mate. Puede ser de marca baratita, carita, no sé cómo les guste, cómo lo puedan obtener, dependiendo de cada persona. Bueno, entonces ahí lo difuminamos súper bien, ¿ok? Ok, niñas, bueno, me voy a estar haciendo la mitad en esta parte bien y en esta parte mal, ¿ok? ¿Qué es lo que no tienen que hacer y qué es lo que sí tienen que hacer? Entonces, si lo hacen de esta manera, pues definitivamente tienen que volverlo a hacer así hasta que les salga. Porque así se mira una mirada súper bonita ya en nuestros ojos, pues párpado caído con bolita. Entonces, lo primero que vamos a coger es una brocha que sea así los pelitos súper boom, súper una brochita de difuminar para ser más exactas, ¿ok? Esta ya trae un poquito de marrón, nomás que ya la limpié, pero ahí las brochas sucias aún no las lavo. Ok, bueno, entonces ahora sí de la paleta vamos a estar cogiendo este color marrón de aquí, porque, bueno, este de aquí como que sería muy oscuro o después le metemos la profundidad, pero vamos a comenzar con este. Entonces vamos a estar viniendo de aquí, de la esquina de su ojo, a dar vueltecitas, así difuminándolo, súper súper bien, vueltecitas, vueltecitas. Yo lo voy a hacer en forma de una bolita. Vamos a difuminarlo así, 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 más o menos. Voy a estar poniendo un poquito más de intensidad, porque en la parte de aquí, en la que acaba el final de sus pestañas, tiene que ver profundidad, niñas, no puede estar, pues, del mismo color, muy bajito, porque supuestamente aquí es donde va a ser que nuestros ojos se miren, que se mira que nuestros ojos con más forma, vean nomás la diferencia. O sea, ahí es automáticamente la diferencia. Entonces, ahí vamos a estar viniendo poquito a poquito y nos vamos a ir acercando aquí, niñas, aquí, 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 bien al borde, vean, para hacer lo que vamos a hacer nuestra cuenca marcada. Entonces, venimos, pueden coger también, pues, una brocha que sea más pequeña, ya es dependiendo. Y que, bueno, ya como pueden ver aquí, voy a tratar de no hacer cortes en el video para poder, así, para que puedan aprender y, pues, para que sepan toda, como es el proceso y la cosa. Entonces, ya como me vine hasta por aquí, más o menos así, vean, como que, vean. Bueno, si tienen párpados caídos, tienen que sí o sí subir la sombra arriba, chicas. No puede la sombra estar muy abajo porque si no, no se les va a notar nadita. Y ahí viene, pues, la pregunta del año que siempre me dicen. Si no tienen espacio, es que ahí no sé, si es que realmente no tienen espacio, esto, o sea, la ceja está por aquí, ¿verdad? O sea, como una bajada más de ceja. Y eso de ahí, pues, ahí sí, realmente no tienen espacio. Pero si su ceja está tal cual como la mía y tienen esto de aquí bastantito, pues, sí tienen espacio, chicas. Pero si la ceja está, tipo, aquí donde estoy poniendo los dedos, está ahí, pues, ahí sí no tienen espacio. Y para esa, bueno, para hacernos, y bueno, ahí para hacernos, pues, las cuencas marcadas, pues, está un poco difícil. La verdad es que me tocó maquillarme a una chica así y le quise hacer la cuenca marcada, pero era imposible porque la ceja la tenía súper, o sea, peludita, bien peludita así, aquí abajo. Así que dije, no, pues, no va a poder y solamente le hice un smokey. Un smokey o puede ser, bueno, ya les voy a enseñar eso en otro video. Vamos a concentrarnos aquí en las personas que sí tienen espacio. Voy a hacer otro video aparte porque me voy a demorar en explicar eso. Y bueno, el video se va a hacer eterno. Ok, niñas, bueno, verán, así. Yo me acerco muchísimo a lo que es mi ceja, ¿verdad? Porque como tengo párpado caído y al momento de hacer la cuenca marcada, pues, el cut crease, voy a tener que hacerlo más arriba porque yo no tengo un párpado, o sea, el pliecito no lo tengo muy grande. Está pequeñito. Entonces, este difuminado, así, tienen que hacerlo si tienen párpado caído. Y ahora me voy a hacer el difuminado que mayormente veo a las chicas que se hacen que tienen párpado caído. Que vienen, agarran un poco y, o sea, se lo difumina súper bien, sí. Solamente que no se lo hacen correctamente a lo que tendrían que hacer en su párpado caído. Vienen aquí, se concentran aquí y de aquí no suben aquí. No sé si me dejó entender, no lo suben. Así que vienen aquí. Es que mayormente yo vi bastantes tutoriales y para serles sincera, es que la mayoría de chicas que enseñan para párpado caído realmente tienen su párpado, o sea, el plieguecito que yo lo tengo pequeñito hacia el momento que miro, ellas lo tienen más grande y, pues, es imposible tener un párpado caído, pues, de esa forma, ¿verdad? Así que la mayoría de esos videos que yo vi siempre decían, este, concéntrese aquí abajito del hueso, la sombra. Y, pues, si van a hacerlo así, vean lo chiquito que se mira, pero vamos a seguir haciéndolo así, ¿ok? Entonces vienen y se concentran solamente aquí, aquí, aquí abajito, sin subir a lo que es el hueso de la ceja. Entonces, ahí las que tienen párpado caído lo hacen mal porque realmente sus sombras no van a destacar y mucho menos hacerse una cuenca marcada, ¿verdad? Porque si me lo hago de esta manera, ahí sí parece que yo no tengo espacio, nadita, nadita de espacio en mi ojo. Entonces, vengo, vengo hasta por aquí. Y mayormente siempre miro estos maquillajes así que se hacen y yo digo, fallan ahí porque, pues, así se les mira a sus ojitos, pues, más chiquititos, vean. Mira mi difuminado aquí y miren aquí. O sea, gran cambio. Ok, niñas, bueno, esto de aquí es según lo que se hace, vean. Aquí nomás lo difuminan un poquitito, así es que se han pasado. Y, bueno, mayormente siempre se lo hacen de esta manera. Y no se mira mal, que digamos, pero si se hace una cuenca marcada o si miran hacia abajo, se le miran muy chiquitito. Y aparte cuando su ojo ya, o sea, no están jalando, así como mayormente uno habla y jala los ojos. Bueno, cuando ya están serias, tipo discutiendo con alguien, así en así. Así en así y realmente sus sombras se esconden, vean. ¿Y dónde va a caber la cuenca marcada, vean? Ok, bueno, sigamos. Entonces, agárrense ahora. Bueno, y para seguir en este maquillaje, no voy a utilizar el cotonete aquí para limpiarme. Porque eso, cuando eres primeriza haciendo tus maquillajes, es imposible hacerlo con el cotonete. Así que van a tener, voy a enseñarles a hacer solamente con el corrector, como yo lo hacía antes. Entonces, agárrense un corrector viejito, que no utilicen mucho para las ojeras, utilicen especialmente para los párpados. Y se van a poner una gotita en su párpado, ¿ok? Una gotita, así. Yo sé que algunas chicas dicen, póngansele la gotita ahí y luego miren para arriba y ahí va cuando miran algo que lo chocan, no sé. Bueno, a mí no me sale porque tengo párpado caído, ¿verdad? A lo máximo que choca es aquí, como pueden ver. Bueno, entonces ahí van a estar cogiendo una brocha que sea súper plana como esta. Búsquense en cualquier tienda baratita que vendan brochas, hay brochas planas así, chicas. Bueno, entonces, vámonos a agarrar un poquito de corrector. Y ahí ustedes van a ver que su párpado, o sea, esconde realmente todo esto. Vean, como párpado caído, como que se lo come. Miran hacia abajo, está el color ahí bastantito, pero miran hacia arriba y bueno, como arte de machia se escondió. Entonces, ahí miran bien, o sea, normal, sin estar haciendo esto. Miran a lo serio, a lo serio, miran su espejito y de ahí van a venir y van a estar marcando. Aquí con el corrector así. Vean, y ahí como que se ha hecho automáticamente un párpado, un plieguecito, pero más grande. Entonces, si hacen esto, yo veo también hay chicas que han intentado hacer esto y algunas lo han hecho exageradamente muy grande. Y cuando lo hacen muy grande como que ya no se ve algo, pues, bonito que digamos, se ve un poco exagerado. Así que en esa parte tienen que cuidar ustedes de no hacerlo muy, muy arriba. Por eso es que tienen que practicar y checar y checar y ver en dónde sí y en dónde no. Bueno, entonces, ahí voy a seguir marcándolo poquito a poquito, sin estar, miro, o sea, miro hacia abajo, chicas, con mi párpado ya caído así. Así, para poder marcar más o menos dos, como haciendo una doble, una doble rayita. Vean, así. Así, ahora voy a coger un poquito más de corrector aquí. Voy a hacer mi párpado mirando hacia abajo como estaba haciéndolo. Y empiezo a marcar otra vez. Justamente aquí. Y ahí vamos a agarrar un poco y vámonos a estar tratando de hacerlo en forma de bolita. Porque ahorita ustedes ven, está como que de bajada a subida, ¿verdad? De bajada a subida. Pueden dejarlo así si ustedes gustan o pueden hacerlo más redondito. Entonces, yo voy a agarrar y voy a tratar de hacerlo bonito. Porque ahorita se mira como, no sé si puedan verlo. Se mira como que... No está bonito. Entonces, ahí vengo. Despacito. Y lo voy rellenando, vean. Así. Y ahora, cuando yo estoy mirando, pues normal. Se nota, ¿verdad? se nota, ustedes lo pueden subir aún más, pero ya les depende de cada una, pero tipo, esto de aquí sería lo perfecto vean, ahí se nota normal, no se ve nada exagerado, ni nada por el estilo ahí vean listo, primero es agarrarle la forma y luego ya poder hacerlo súper bien vean y ahora automáticamente ya hice más grande, estoy con mi párpado caído, vean que el plieguecito está aquí bien abajo tapadito y yo estoy mirando normal, como este de aquí, aquí se nota el bolón y aquí no, vean como cambia totalmente el ojito bueno, eso de ahí chicas entonces, aquí vámonos a estar esto difuminando todo súper bien con la misma brochita, le voy a meter el dedo aquí para poder difuminarlo así ay me asusté, pensé que no estaba grabando esta cámara, siempre me olvido poner el play play ok bueno, bien difuminado ahora para que pongan ustedes al momento que ustedes cierran o sea, cierran así se va a notar así pero cuando miran se les va a notar súper bonito los ojos no como aquí bien, bien bolita está ahí bueno, entonces espero que me vayan entendiendo espero que les guste pues esta forma que les enseño niñas y niños bueno, llevámonos aquí ¿no? para dar profundidad a nuestro ojo voy a estar utilizando este tono de aquí marroncito más oscuro ya que utilicé este de aquí ¿verdad? ok, este y ese lo vamos a estar colocando aquí y lo vamos a meter un poquito para que dé como profundidad así hasta podrían utilizar el mismo color o o podrían utilizar negro niñas negro pero si son principiantes pues cojan un colorcito este marroncito o sea, así todo súper bajito y le van dando la vueltita aquí difuminando con nuestra brocha de pelito súper de difuminar brocha de difuminar entonces aquí listo pues ahí ya quedaría vean la diferencia con este y aquí vamos a hacer este ojo bueno, mayormente cuando ponen una gotita aquí luego miran así y bueno ahí se marca ¿verdad? así y luego pues cometemos el error de hacer esto de jalar los ojos y vámonos pues a estar aquí hacen su bolita así lo van jalando miran hacia abajo y le van dando formita así no se van muy arriba porque tienen miedo así que lo van a dejar así nomás ahí o sea mirándolo de aquí abajo dices me echó un un agrandote ok pero aguantense ahí ahorita van a ver la diferencia vamos a hacerlo bien aquí lo difuminan muy bien lo mismo que en el lado de ahí solamente que aquí es todo bueno no es a lo chiquito sino que nuestro párpado tóxico se come realmente casi todo todo el producto todas las sombras que nos metemos y ahí vean ahí dicen ay no hasta me he hecho mucho creo que raro se mira o sea está muy grande y toda la cosa pero realmente no está nada grande para párpado caído esto de aquí no es nada chicas nada porque ahorita automáticamente nuestro ojito se lo va a devorar nuestra bolita se lo va a devorar ok agarramos un poquito de sombra y vámonos a estar chuchuchuchu rellenando aquí todo súper bonito ya nos quedó el ojito ok así y mirando hacia abajo pues como que se mira wow dices uno nos ha quedado bien pero ahora miramos seriamente y vean aquí se ve y aquí desapareció se desapareció o sea cuando miramos hacia abajo si se mira pero miramos seria queremos estar serias así pues ahí ya no se mira no se olviden que la diferencia es el corte y también el difuminado el corte y el difuminado hacia arriba chicas es muy importante para las que tienen párpado caído he estado utilizando el color blanquito a ver este de aquí bueno vamos a utilizar este blanquito de aquí chicas iba a utilizar el mate pero también pueden optar por utilizar uno blanco así pero mate pero este de aquí tiene como un brillito así que pero no importa y bueno vamos a estar utilizando una brocha que sea plana chicas así como esta vamos a estar colocando nuestra sombra ok aquí todo en nuestro párpado en nuestro párpado falso lo van a estar colocando super bien traten de no pasarse a lo que es el marroncito ok ahí si pueden jalar sus pues sus sus ojitos para que puedan así mejor colocarlo espero ir ayudándoles a mejorar su párpado caído niñas espero de verdad que se puedan maquillar mejor ok chicas bueno aquí ya lo vamos terminando lo difuminan un poquitín por aquí niñas entonces regresan un poquito con una brochita pequeñita y lo difuminan a la puertita de su ojito así voy a regresar con mi broche un grande y voy a difuminar ahí y listo vean o sea la diferencia es totalmente hermosa bueno entonces vamos a hacer nuestro párpado según que nosotras lo hacemos bien pero antes voy a quitarle lo que son los pliegues ok venimos ahí con nuestra brochita otra vez y vámonos colocando sin pasarnos a lo que es el marron niñas entonces de esta manera de esta manera así 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 es como me gusta ok así yo antes pensaba que también tenía este poco espacio la verdad porque me hacía los maquillajes de esta manera por ejemplo cuando yo estoy jalando los ojos se nota verdad se nota súper este grandecito pero de ahí cuando miraba seria se escondía pero en ese entonces cuando me maquillaba así no me daba cuenta porque siempre que me miraba al espejo pues me miraba así súper con los ojos jaladitos y todo jalando para arriba y pues no sé no me daba cuenta pero poco a poco uno aprende lo más que no hay que darse por vencidas nunca entonces y ahí terminamos con la difuminación aquí vamos a pasar aquí un poquito del color marroncito ok niñas ahora voy a estar utilizando unas pestañas más o menos naturales pero si son larguitas y bueno estas son las de Beauty Kimochi de la primera colección y mayormente a las personas que o sea las principiantes no se ponen pestañas muy largas estas son naturales pero al menos un poco más largas y pues si se ponen unas pestañas más pequeñitas pues ya mucho peor como que el párpado se mira ya que la bola de aquí está al aire ya como que se mira súper súper el ojo tapadito por esa bola o sea mejor dicho nomás se miran las pestañas porque las sombras ni se van a notar cuando uno mira pues normal y abajo niños entonces aquí le voy a apachurrar un poquito para que se junte mi pestaña con la pestaña pues tiza y cha 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 ahí nos quedaron los ojos ok chicas bueno uno cuando ya está así bueno ya alzando la mirada como que se nota súper bien aquí se nota súper bien también entonces ahí cuando uno se olvida porque no toda la vida vamos a estar así verdad uno hay un rato donde se pone seria o está entretenida mirando algo y como que nos olvidamos de hacer esto y ahí de pronto pum sucede sucede lo que no tiene que suceder ok con mi cara de molesta así mirando fijamente cuando esto molesta se me esconde totalmente este de aquí y este de aquí como ya me hice el corte más arriba como que si se nota verdad y pues ahí como ya les dije cuando uno está hablando definitivamente uno alza la mirada así vamos a seguir con el maquillaje entonces voy a estar utilizando este mismo tono de aquí y ese mismo tono lo voy a estar colocando justamente aquí debajo así bien abajito con una brochita búsquense una brochita que sea súper pequeñita chicas porque si hacen con una brocha pues de este tamaño tipo así como que va a agarrar mucho este marrón y como que se les va a hacer así como un manchón abajo y van a estar como panda así que es mucho mejor una brochita pequeñita para aquí entonces y ahí lo difuminamos súper poquito como pueden ver ya con poquito como que el ojo ya como que se pone wow y toda la cosa entonces ahí lo van difuminando y trayendo así poquito a poquito y ya yo lo voy a dejar creo que así estaba utilizando el lápiz de ojo de color pop este aquí es el amarillo ya se salió la verdad es que guste mucho que se salió el nombre y toda la cosa ok es un amarillito pero es como un cremita súper bonito entonces este color de aquí lo vamos a poner en la línea del agua este amarillito pues va a hacer que nuestros ojos se miren súper grandes o sea más abiertos y más bonitos en caso pueden utilizar un blanco también mucho cuidado entonces vamos a ponernos el amarillito en todo nuestro ojito y el otro error que comentan muchas es que tienen párpado caído las sombras se las hacen muy chiquititas así bueno está grande cuando miramos hacia abajo pero cuando subimos la mirada se mira súper chiquito entonces se pone en negro en la línea del agua y si se pone en negro miren aquí nomás que me manchó que yo había hecho el maquillaje anterior con negro la parte de arriba si me ha manchado negro entonces me ha manchado la línea del agua y vean ustedes la diferencia los ojos totalmente que aquí se mira más chiquito y aquí se mira más grande y con más luz y pues mucho más mucho mejor entonces voy a estar poniendo aquí un poquito del amarillo y ya les dije que el negro no pueden ponerse si tienen párpado caído hay otra solución pero eso lo haré en otro video entonces aquí voy a estar aplicando el marroncito igual que en este lado pero ahí ustedes se dan cuenta que en la parte de aquí se mira en la parte de abajo se mira grandecito pero en la parte de arriba pues no se mira grande porque pues esto de aquí se nota mucho nuestra bola y si esa bola se nota como que hace pues los ojos más pequeños ya me hice lo que es el contorno y me puse el rubor que es de color pop el my hair algo así bueno entonces voy a utilizar otra vez lo que es el iluminador de color pop el de que está aquí ok y ya se me está acabando vean ya está saliéndose no ok a colocarlo justamente en el cimita de nuestro pómulo a toquecitos o pueden hacerlo así pero si es que tienen muchos granitos y bueno no lo soben porque les va a provocar que se miren mucho más intensos pues los granitos así que aquí también un poquitín otro poquito por aquí un poquito en el en la puntita de nuestra nariz niñas la difumina muy bien ahí la puntita y luego aquí en el centro vamos a ponernos un poquitín en lo que es aquí el hueso de la ceja un poquito de iluminador niñas así solamente un poquito para que le dé un destaque bonito como pueden ver y bueno también vamos a ponernos aquí en el ojo malo un poco de iluminador aunque bueno igual ni se nota el iluminador por lo que porque aquí todo está blanco ¿verdad? vean así que bueno no importa ya de pasadita para ponerle más más bonito aquí al asunto vámonos a poner un poquito de iluminador en lo que es nuestro el lagrimal niñas ok ok niños y bueno ya para finalizar con este maquillaje utilicé el labial de color pop el que se llama cruel que se llama algo de cueles no sé no sé si se enfoque o lleguen a ver pero me encanta el color así que bueno mis kimuchitas y kimuchitos espero que este maquillaje pues si les haya servido espero que que pues lo intenten y vean la diferencia que realmente la diferencia es muy grande si les funciona no olviden correr aquí abajito a comentarme a ver si les funcionó o no me daría muchísimo gusto saber si les gustó les funcionó y pues toda la cosa si les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba compartan este videito si les gustó si aprendieron de esa manera pues me apoyarían un montón chiquitas y chiquitos así que bueno cuídense muchísimo gracias por verme hasta este punto y nos vemos hasta el próximo no olviden activar su campanita chau chau